Estamos ya enlazados vía Zoom con el congresista de Perú Libre y profesor, además, Edgar Tello. Congresista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Buenos días a la audiencia y ya nos va a responder las preguntas que ustedes crean conveniente. Congresista, usted es docente y queremos aprovechar la entrevista en este momento sobre la base del decreto supremo que ha sido publicado el día de hoy, en la cual se establece presentar un plan para declarar en emergencia la educación peruana. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, era necesario y oportuno porque la educación peruana está pasando momentos muy difíciles que nuestros estudiantes están perjudicando. Hemos visto que acá, haciendo Lima, no tienen conectividad nuestros alumnos en los asentamientos humanos de Lima, aquí en Nuevo Progreso, La Rinconada, San Juan de Miraflores, Villa María, San Juan de Urigancho, el 14 de septiembre, Coique. Y si es Lima, a nivel nacional también hay situaciones también así precarias y es necesario. Y ahora que esta declaratoria de emergencia sirva para poder potenciar la educación pública en nuestro país. Sí, entendemos que esa es la idea, pero al menos en este texto que ha aparecido tenemos que todavía ver cuál va a ser el plan del Ministerio de Educación. Pero en este texto no se habla mucho de conectividad, que es uno de los principales problemas, ¿no es cierto? En este texto que estamos viendo hoy día en el Diario Oficial del Peruano. Claro, es un aspecto de los muchos que tiene el sector de educación. En este mercado sanitario debe garantizarse también. Claro, eso está claro, pero no vemos especificado dentro de esta norma, de este decreto, no vemos resaltado el tema de conectividad. Bueno, al declarar de emergencia debe ser en el punto número 3 la conectividad, ¿no? Que tiene que también tomarse en cuenta porque muchos estudiantes, tenemos 8 millones de estudiantes en el país y según los especialistas manifestaron que solamente se está llegando al 30%. Claro, pero en el número 3 dice innovación tecnológica y competitividad educativa, promoviendo la innovación educativa con el uso de tecnologías, así como el fortalecimiento. Pero esto no habla exactamente de la conectividad que pueda haber en nuestro país para acceder, por ejemplo, a Internet, sino que dentro de la estrategia educativa hayan procesos tecnológicos que lleven a un mejor aprendizaje. ¿Es un tema distinto o ese es el tema de conectividad? ¿Qué hace colocando ese tema? Si en Lima nuestros estudiantes no tendrían la conectividad, ¿cómo garantiza en todo caso ese tercer punto? Entonces, por eso la emergencia educativa va y tiene que garantizar también la conectividad y la herramienta, ¿no? Porque el tercer punto esté ahí, si no se garantiza la conectividad y la herramienta, ¿cómo lo pueden implementar en todo caso? Ahora, con ese estrategio, un poco para entrar ya en el contexto netamente parlamentario más allá del decreto. El gobierno peruano, el Ejecutivo, alguien del Minedo, el presidente Casillo, de repente se sentó con la bancada de Perú Libre a coordinar sobre ese decreto supremo porque de una u otra forma van a necesitar o se va a requerir de adecuaciones legislativas, de decisiones en materia legal, adecuaciones en normas, para que esto pueda pasar por un tubo y las intenciones no queden en eso, sino que se materialicen de la mejor forma para los peruanos. ¿Han concertado, de repente han conversado algo sobre esa declaratoria de emergencia para que desde el Congreso tengan ese respaldo? El día miércoles nos hemos reunido, hemos hecho llegar las inquietudes, la problemática de cada sector y bueno, ahora vemos que ya se está materializando. Aparte también, no olvidemos que es un compromiso de campaña y también es un compromiso que anunció nuestro presidente de la República el 28 de julio en el Congreso de la República. Ahora lo que nos queda como tarea es implementarlo a través del legislativo para poder garantizar una educación de calidad que todos los peruanos esperan y sobre todo nuestros estudiantes para que puedan desarrollar adecuadamente sus clases. Congresista, ustedes como bancada de Perú Libre están preocupados por lo que está sucediendo en el Congreso con respecto a comisiones y con respecto a mociones presentadas de alguna forma en contra del Ejecutivo. Por ejemplo, hace un momento nada más conversábamos con el experto en Derecho Electoral y parlamentario José Naupari que nos decía que a él le estaba oliendo todas estas mociones presentadas por la oposición. Por ejemplo, la moción que exhortaba, que quería exhortar al presidente a considerar la idoneidad técnica y moral al nombrar a ministros. A esto le sonaba a él como que estaban yendo poco a poco a un escenario de vacancia por incapacidad moral. ¿Ustedes están preocupados por ese tema? Ayer se ha tocado el tema de inordenada y moral, pero no se olvida la oposición de que en el PCR tenemos al señor Rafael Rey y también vemos de que el problema se exige meritocracia a las designaciones del Ejecutivo, pero no se está viendo la meritocracia en las comisiones de legislativo que muchos o algunos que van a presidir tienen investigaciones y sentencias, por un lado. Por otro lado también, hablar de moral es que no se puede comparar casi prácticamente 200 años de capitalismo neoliberal con 20 días de gestión. Claro, pero congresista. Porque miren, casi 200 años y lo único que han cosechado es corrupción, hambre y miseria. Sí, pero congresista Tello, el tema de corrupción no se puede medir en base a cuántos años de gobierno tiene una persona, cuántos días de gobierno tiene una persona. El tema de moral no se mide por tiempo, sino se mide por actos. Indistintamente si durante 200 años había o no, eso no podría eximir también de la misma situación al actual presidente Pedro Castillo a la gente que lo rodea. Creo que aplicar un sesgo ideológico en ese sentido no es lo correcto en un país que se desangre en temas de corrupción y que se enfrente y se polariza mucho más. Congresista, mi pregunta va directamente porque ustedes piensan como bancada Perú Libre, ¿ustedes piensan que la oposición está buscando la vacancia por incapacidad moral? Vemos que la moral que piden está basada en un marco legal constitucional que es la Constitución de los Empreses que ha institucionalizado la corrupción, ¿no? Y a otro lado vemos también que no han cumplido, no han respetado la práctica parlamentaria y da la prioridad a la bancada de gobierno de tener las comisiones que ha compuesto, ¿no? Vulnerando el artículo 34 del reglamento de la Constitución de la República. Entendemos, pero congresista, disculpe, le estoy haciendo una pregunta y no me está contestando la pregunta. De proporcionalidad, pluralidad y especialidad en la materia. Ya, pero usted cree... ¿Qué nos está diciendo? Se está generando un golpe parlamentario, se pretende generar, ¿no? Las condiciones según la oposición para poder declarar la vacancia del presidente de la República por lo que usted está manifestando en esta parte de la República. Ok, esa es mi pregunta, esa era mi pregunta. ¿Quién había iniciado la gestión del gobierno del profesor Pedro Ocán? O sea, para ustedes están buscando llegar a una vacancia. Y de repente los hechos van demostrando ello. Entonces ahí vemos los falsos demócratas no están dejando gobernar al nuevo gobierno porque simple y llanamente no han ganado las elecciones. Entonces están buscando cualquier excusa para poder generar un desgobierno. Lo que no existe, recién está comenzando el gobierno, no llegan ni a los 100 días y aquí hay resultados inmediatos. Pero en estos momentos también se conoce que, por ejemplo, la bancada de Perú Libre termina, o al menos dos parlamentarios terminaron retirando su firma de esta moción de censura a la mesa directiva. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué exactamente es que tomaron esa decisión de no continuar con esta censura? Y debido a que ustedes como bancada denunciaron de que no ha sido un acto democrático dejarle siete comisiones por las cuales ustedes no tenían mayor interés. Bueno, ahí vemos, uno, la reacción a la denuncia del golpe parlamentario. Y segundo, viendo que nosotros somos demócratas, hemos decidido retirar la censura y dejar que la población saque su conclusión de quién está actuando antidemocráticamente y quiénes quieren copiar los modelos de los congresos anteriores que han estado desprestigiados. Y eso, nosotros, dentro de nuestro gesto político democrático, vea la mesa y la opinión pública que estamos retirando, pero dejamos constancia de que ha habido un acto de un golpe parlamentario que busca justamente... Pero al final no retiraron todos su firma, ¿no? Bueno, algunos están fuera de Lima, por ello de repente no han podido retirarla, pero se ha pedido la postergación en el pleno y ha sido aceptado y seguramente... ¿Cuántos retiraron la firma ya? Claro, entonces por ello se ha pedido la postergación. Ya, pero ¿cuántos de Perú Libre han retirado la firma de esta moción? Hasta el día de ayer había ya cerca de 20 congresistas que estaban teniendo su firma y bueno, los que faltan lo harán en estos días, retornando de sus viajes que se han ido... Ahora, congresista Tello, usted nos habla del golpe parlamentario, en el sentido de que se está buscando la vacancia del presidente mediante mociones que investiguen o que determinen algún acto de presunta inmoralidad, pero ¿qué podría responder aquellos que mencionan que el presidente también estaría buscando el cierre del parlamento con la presentación de gabinete que para muchos es cuestionable por la forma como terminan arrastrando investigaciones pendientes como el tema de apología al terrorismo que pesa sobre el presidente del Consejo de Ministros y que la estrategia sería, si en caso de que no le den el voto de confianza al gabinete vellido, pongan a otra persona que sea polarizada, que sea cuestionable, para que también vuelvan a negarle la confianza y así cerrar el parlamento como justamente precisó su compañero de bancada, Guillermo Bermejo. Esa actitud justamente no son contribuir con la gobernabilidad. Aquí el que ha ganado las elecciones es el profesor Pedro Castillo con Perú Libre y no ha ganado las elecciones la oposición, y la oposición no va a decir quién va a hacer el premier, es el partido de gobierno quien designa al premier, usted lo ha dicho, hay investigaciones en las comisiones, algunos que van a presidir las comisiones, no solamente están investigados sino están sentenciados, no lo digo, no lo dice el congresista Edgar Tello, lo dicen los medios de comunicación, la República, el comercio y otros medios, y eso prácticamente está pasando desapercibido. Pero en realidad si habría un congresista sentenciado no estaría siendo elegido, porque la ley lo proviene en estos momentos. Pero por otra parte le pregunto por el planteamiento de la teoría que se tiene, que la intención, así como el Congreso tiene la intención de vacar al presidente, el presidente tiene la intención de cerrar el Congreso. Y eso lo dijo, y si el presidente tiene la intención, o si el presidente cierra el Congreso aplicando la Constitución, ¿no sería también un golpe? Porque si el Congreso cierra aplicando el criterio de inmoralidad, no te entiendo por qué tendría que ser golpe este y no lo caga el gobierno. Bueno, reitero que eso no es la actitud del gobierno, y reitero también que la inmoralidad es temer a nuestro país y a nuestros asentamientos humanos sin agua, sin desagüe, sin servicios básicos, sin títulos, pero que nada con institucionalización de la corrupción bajo un marco legal de la Constitución del 93. Esa es inmoralidad, y acá se pide, se quiere justificar aspectos que distraen. La población necesita tocar temas álgidos que beneficien a todos los peruanos. ¿Y con una nueva Constitución se puede tener agua potable para todos? Claro, porque la nueva Constitución no lo va a elaborar el profesor Pedro Castillo ni los congresistas de Perú Libre, lo va a elaborar la población. Sí, pero la implementación del agua potable no depende de la Constitución, sino de la capacidad de inversión que tenga el propio gobierno con el Ministerio de Vivienda. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué en tantos años neoliberalismo no han solucionado ese problema? Bueno, es un tema de capacidad técnica, capacidad profesional, no necesariamente tema de Constitución, profesor Tello. Pero gracias de todas formas por la entrevista. Que tenga buen día.